tercer día de la consagración a san josé a la familia o glorioso patearca san josé padre adoptivo de jesús y esposo humilde y casto de maría poderoso intercesor de las almas y guardar y guardián fiel de la iglesia acudimos a vos amado padre para que te dignes ampararnos y socorrernos en la lucha espiritual contra los enemigos de nuestra alma y de nuestras familias ven en nuestro auxilio y por tu humildad y pureza líbranos de todo mal san josé terror de los demonios ven ven en nuestro auxilio san josé terror de los demonios ven en nuestro auxilio san josé terror de los demonios ven en nuestro auxilio oración inicial o jesús dame el justo jose por padre como me dista maría por madre pone mi corazón la devoción la confianza el amor de un hijo hacia este santo patriarca o maría alcánzame que honra y venere a tu virginal esposo como tú lo hacías o jesús o maría creo que mi plegaria ha sido escuchada pues siento que mi devoción mi confianza y mi amor hacia san josé que tanto amo se aumenta en mi corazón haz que imitando este excelso patriarca viva y muera en tu santo amor amén meditación del tercer día entra a la puerta de mi carpintería está abierta siéntate y ponte cómodo necesito que prestes atención a mis palabras porque quiero formarte en tu vida interior para que seas un buen católico practicante de la religión para que siembres en tu familia los valores cristianos y conduzcas a los tuyos por los caminos de dios porque tu hogar es iglesia doméstica que debe estar abierta a jesús y a su evangelio mantenga tu familia apartada de todas las cosas que pongan en riesgo su integridad infúndeles una gran devoción a la santísima virgen maría con el rezo diario del rosario haz que asistan a la santa misa dominical y los días establecidos por la santa madre iglesia en este día quiero decirte que una vez hayas consagrado tu familia este carpintero de nazaret la bendición será derramada en toda su plenitud los santos ángeles la custodiarán como el tesoro más preciado por el señor jesús será su estandarte la roca firme que la sostendrá en los fuertes vendavales preces san jose virginal esposo de maría ruega por nosotros san jose hombre justo según el corazón de dios ruega por nosotros san jose custodio fiel de la madre del hijo de dios ruega por nosotros san jose confidente íntimo de los sagrados corazones de jesús y de maría ruega por nosotros san jose fiel imitador de las virtudes de estos sagrados corazones ruega por nosotros san jose modelo de la vida oculta y de íntima unión con los sagrados corazones de jesús y de maría ruega por nosotros san jose modelo de generosidad para con los sagrados corazones de jesús y de maría ruega por nosotros san jose consolado en tus pruebas por estos sagrados corazones ruega por nosotros san jose que viviste en nazaret en la paz de los sagrados corazones de jesús y de maría ruega por nosotros san jose revestido de autoridad paternal sobre los sagrados corazones de jesucristo ruega por nosotros san jose ardiente enamorase a los sagrados corazones de jesús y de maría ruega por nosotros san jose que aprendiste la dulzura la humildad y la misericordia en la escuela de estos sagrados corazones ruega por nosotros san jose instruido en la vida interior en la escuela de estos sagrados corazones ruega por nosotros san jose que aspiraste en el amor de los sagrados corazones de jesús y de maría ruega por nosotros san jose que participas en el cielo de la delicia de estos sagrados corazones ruega por nosotros san jose que ocupas en el cielo un lugar cerca de jesús y de maría ruega por nosotros ruega por nosotros san jose poderoso protector de la iglesia militante ruega por nosotros san jose compasivo abogado de la iglesia purgante ruega por nosotros oración final o dios que nos ofreces a san jose como el modelo de la verdadera devoción a los sagrados corazones de jesús y de maría y nos los das como patrono en medio de las pruebas que afligen al mundo y a la iglesia concédenos por su intercesión la gracia de llegar a ser verdaderos hijos de estos sagrados corazones te lo pedimos por el mismo jesucristo nuestro señor amén san jose varón prudente y justo semi acompañante permanente y fiel acto de consagración de la familia a san jose glorioso patearca san jose que fuiste escogido por dios para ser cabeza de la sagrada familia dígnate entrar en nuestra familia que hoy te invita se postra con fe ante ti y suplica ser abrigada bajo tu manto y protección desde este momento te elegimos por padre y protector por consejero guía y dueño de nuestras vidas ponemos bajo tu especial custodia cuantos somos y tenemos nuestras almas y cuerpos los bienes materiales y espirituales a ti patrono de la buena muerte confiamos el final de nuestra presencia en este mundo y el paso a la eternidad poderoso san jose patrono de la iglesia universal defiéndenos de todos los peligros acechanzas y engaños de nuestros enemigos visibles e invisibles consuélanos en las fatigas y amarguras de la vida asístenos en las luchas y agonías de la muerte intercede por nosotros ante la virgen gloriosa tu santísima esposa unido a maría lleva nuestras plegarias a jesús el misericordioso redentor del género humano que fue tu hijo adoptivo en esta tierra alcánzanos oportunas gracias para el camino de esta vida acompáñanos paso tras paso y durante todos nuestros días hasta coronar el sueño más importante que es la eterna salvación amadísimo san jose quédate en nuestra familia que quiere ser un hogar de nazaret y una verdadera iglesia doméstica en donde se viva de la fe la esperanza y el amor enséñanos a reflejar en nosotros tus elevadas virtudes y tu santidad silenciosa llévanos en tu corazón que tú vivirás en el nuestro sigue, entra para siempre esta es tu casa amén San José varón prudente y justo ruega por nosotros San José varón prudente y justo ruega por nosotros San José varón prudente y justo ruega por nosotros amén